... José Schurman es referente de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos participante del RUNA Sur y nos va a comentar qué es lo que ocurrió por estos días en este encuentro, el cuarto encuentro del RUNA Sur que se realizó en Buenos Aires. José, Nora Ligizamon, Manis Monzón, te saludamos aquí desde Aligar, mi amor. Buen día, buenas tardes. Buen día, buenas tardes, un verdadero placer estar con ustedes, las aprecio mucho. Esta fue la cuarta asamblea de la RUNA Sur, su antecedente práctico, hay que buscarlo en la reflexión que el compañero Evo, los dirigentes bolivianos que sufrieron el golpe de Estado, y muchos de ellos se asilaron en Buenos Aires, reflexionaron largamente sobre por qué se pudo concretar el golpe de Estado en Bolivia, como otras derrotas que se habían sufrido en América Latina. Y una de las conclusiones principales que sacó el compañero Evo fue que, si bien no se pueden realizar transformaciones económicas, sociales, sin contar con el gobierno, es evidente que con el gobierno no alcanza. Ya no es una discusión teórica, es un aprendizaje práctico. Y entonces, en la misma noche en que se derrotó a la dictadura de Áñez, él tomó la decisión de poner en marcha un movimiento de movimientos sociales. Realizó una primera reunión en Bolivia, otra segunda reunión en Bolivia, una más en Lima, Perú, otra en Santiago de Chile. Y finalmente se decidió constituir el movimiento como tal en Buenos Aires. El RUNASUR quiere decir pueblos del sur, y participaron ya no solo argentinos, bolivianos, ecuatorianos y venezolanos, como en la primera reunión, sino compañeras y compañeros de 14 países de movimientos sociales muy diversos, aunque sí hay que registrar una enorme pretensia de organizaciones de los pueblos originarios. En un sentido, podríamos decir que la iniciativa busca la unidad entre el movimiento tradicional popular de América Latina, sindical cultural de derechos humanos, y el emergente movimiento de los pueblos originarios, al cual Evo convoca una y otra vez a no aislarse, y convoca a los movimientos llamémosle más tradicionales, a abrirse a las propuestas y las ideas de los pueblos. De este encuentro entonces surge un conjunto de resoluciones muy importantes, se resolvió luchar por la libertad de todas y todos los presos políticos de América, y propusimos que Milagro Sala, Simón Trunidad, Alex Saab, Jorge Glass sean algunas de las referencias principales, y entonces, de ahora en más, todas las acciones de la Runa Sur levantarán estas banderas. Se aprobó un carácter claramente anticapitalista y antiimperialista de esta organización, de organizaciones, y Evo dos o tres intervenciones que tuvo realmente muy, en fútbol le diríamos vertical, ¿no? No, verticales que cuando el arquero patía una pelota, llega al área grande, la agarra Messi y la mete adentro. Los discursos de Evo son así, muy verticales, no da vueltas, y en un momento dijo, bueno, en América Latina hoy hay muchas identidades, se puede ser socialdemócrata, reformista, progresista, socialista, pero hay que ser claro, en América Latina revolucionarios son los antiimperialistas, ¿no? Y puso el tema del enemigo de los pueblos, y ahí entonces la Runa Sur se referencia en la historia americana. Recuerden ustedes que uno de los últimos intentos que hizo Simón Bolívar, y que fue derrotado por el Imperio Norteamericano, con el apoyo de los lacayos de cada país, fue convocar a lo que llamaba él el Congreso Anfitiónico de Panamá. Anfitiónico es una palabra que viene del griego, y más o menos tiene que ver con asamblea, congreso. Esa idea es la que retoman Fidel, Castro y Guevara en los 60, cuando constituyen la tricontinental de los pueblos, dicen ustedes que la idea volvía a ser de los pueblos, esa idea es así que se constituye y es una de las razones de la ofensiva popular que va desde el cordobazo del 69 hasta el golpe de estado del 76, pero transcurre por toda América, y es retomada por los compañeros Kirchner, Chávez, Fidel, Correa, en el 2005, cuando se le dice no al Alca, o en términos más populares de Chávez, Alca al carajo. José, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los puntos en parte del RUNASUR. Esto, además de ser el espacio de articulación de los pueblos, la idea de crear una red de comunicación de RUNASUR. ¿Cómo se armaría esto? ¿Cómo se articularía? Mirá, esfuerzos hay en marcha. Nosotros mismos en febrero, desde la Coordinadora Americana, vamos a hacer un encuentro en Caracas, y hay una oferta, una oferta, para ver oferta se vincula al mercado, no, hay una propuesta de los compañeros venezolanos que están creando un canal cultural de nuevo tipo, y nos están proponiendo que la Coordinadora tenga allí espacios, impulse programas. Yo creo que el camino que podemos recorrer es articular redes alternativas de comunicación, como la que estamos ahora, como Farco, como muchas otras que hay en Argentina y en América Latina, pero empezar a empalmar con medios estatales de Venezuela, de Bolivia y de Cuba. Esto hasta ahora no se viene logrando, porque por ahora los medios estatales de comunicación se mueven en una lógica propia, en una lógica solo estatal, pero creo que la Runa Sur va a permitir esta interacción. De hecho, en la reunión de la Coordinadora de la Runa Sur, perdón, había presentes embajadores de Venezuela, de Bolivia, una delegación grande de la Cancillería venezolana. Bueno, de Bolivia no se habría. Entre los bolivianos residentes en Buenos Aires y los que no andan afuera, yo creo que eran la mitad o mayoría del encuentro. Entonces, por ese lado va el esfuerzo. Los compañeros venezolanos están constituyendo una facultad, una universidad de la comunicación popular y creo que con paciencia iremos articulando. De hecho, bueno, Aligar Mi Amor refleja todo lo de la Coordinadora Americana, pero en estos días comenzó a funcionar por un canal de televisión, por YouTube en México, que tiene un aceptable promedio de visitantes, anda en 10.000, cosas así. La Coordinadora tiene todos los miércoles un programa de media hora. Entonces, esto que digo de la Coordinadora lo tienen los movimientos sindicales, los movimientos populares. Y yo creo que va a ser uno de los trabajos prácticos reales que podemos resolver. La otra cuestión es presentar a las cancillerías de los gobiernos populares esta propuesta de Youth Commons Regional. ¿Qué es eso? Es como un nuevo sentido jurídico que no sea eurocentrista, que no sea patriarcal, que no sea burgués, sino un sentido jurídico que se asiente en los valores que proclama Runa Sur. Exacto. Vamos a, José, bueno, estábamos hablando de la Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos y víctimas de la prisión política. Te invitamos a escuchar a Evo Morales, ex presidente de Bolivia, sobre el tema del Runa Sur. Nos va a invitar a esto. Y después, si tenemos un ratito más, te quiero preguntar sobre Argentina plurinacional, si es posible. Y también sobre esto de la doctrina Monroe, que lo escuché por allí a Adrián Ramírez, que habló sobre este tema. Te invitamos a escuchar a Evo Morales. De plantearnos cómo impulsar un nuevo movimiento que defendemos la vida, somos la cultura de la vida, frente a la cultura de la muerte, impulsado por la OTAN, por ejemplo, Estados Unidos, un nuevo movimiento llamado Runa Sur para enfrentar el intervencionismo, el armamentismo, un nuevo movimiento de hombres y mujeres del campo de la ciudad, sean sindicatos populares, indígenas, campesinos, profesionales, que estén en este Runa Sur todo por la vida. No solamente un movimiento de carácter regional, sino nuestro grande es el cómo avanzar. Estamos empezando en Sudamérica, la próxima seguramente va a ser de toda América del Caribe, incluido hermanos y hermanos de Norteamérica. Yo escuché varios mensajes de las juventudes de Estados Unidos, de Canadá, proclamando la herencia de la Madre Tierra, cuyo estudiando sus políticas económicas, políticas sociales de sus gobiernos, son una gran unidad para garantizar la vida en el planeta. Y una base central es el tema de la plurinacionalidad. Y desde el momento de la campesión indígena originaria de Bolivia, me acuerdo en la década de 80, 90, con los exdirigentes, aymaras, que hechas, guaraníes, cómo se planteaba la integración de los pueblos. Y ahí, poco a poco, va avanzando el tiempo, nos hemos convencido que la plurinacionalidad es la unidad de la diversidad, pero para enfrentar, de manera conjunta, la adversidad que nos trae el capitalismo, el imperialismo. Y quiero decir, y eso debatimos bastante, el 10 de noviembre, 11, perdón, el 12 de noviembre, en la OCAE, este momento tiene una definición ideológica. Somos antiimperialistas y anticapitalistas, por herencia y por vivencia. Entendemos que hay muchos movimientos sociales en todo el mundo. A veces se habla de socialdemócratas, a veces algunos dicen, ahí no comparto perfectamente, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy independiente, yo estoy al medio, yo soy neutral. En mi experiencia personal, tanto en mi vivencia como dirigente y presidente, el que se ubica al medio, siempre está con el lado opresor del pobre, del ejército humilde. Y por eso definimos, en este momento, en algo que nunca va a claudicar, es la posición antiimperialista y anticapitalista. El 12 de noviembre, yo creo que es un récord histórico, casi en dos años, constituimos Runa Sur, Runa Sur, un nuevo movimiento político, de los pueblos para los pueblos. Como decían los hermanos de los mensajes, cómo garantizar América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Siempre condenamos, nuestros antepasados condenaron, la doctrina inmoral, yo digo criminal, Monroy, América, para los americanos. Y nuevamente quiero decirles, con lástima, hace, en mes de junio, julio, escuchamos informes de Comando Sur, donde dice, América Latina, el barrio de Estados Unidos. Si América Latina es barrio de Estados Unidos, ¿qué mensaje nos da Comando Sur? A todos los recursos naturales, es de los Estados Unidos. Ahí viene la lucha, en la defensa de los recursos naturales. en países donde se liberaron económicamente, nacionalizando, sea minería, petróleo, gas, ahí vienen las intervenciones militares, ahí vienen los bloqueos económicos. Las políticas del gobierno de Estados Unidos solo sirven para dominicar, bloquear económicamente, a países liberados, organizar golpes de Estado, intervenciones con bases militares, de las profundas diferencias con esa cultura de la muerte. Yo saludo este primer encuentro, primera reunión argentina, como una instancia constitutiva de Runa Sur. Estamos empezando. Hermanas y hermanos que se sienten antiimperadistas, anticapitalistas, bienvenido. Y algunos compañeros que discrepan con esta posición ideológica, también todos derechos de retirarse. Pero es algo que nunca vas a fabricar esa lucha por la vida y por la humanidad. Eso no está en debate. Aligar mi amor con dignidad rebelde por un mundo mejor. La voz de Evo Morales, ex presidente de Bolivia, quien nos recordaba, ¿no? Antiimperadistas y anticapitalistas por herencia y por vivencia. José Schulman, te repaso solo el contenido de la declaración de Runa Sur. Los principales puntos y te vuelvo a preguntar. La declaración de Runa Sur en Buenos Aires que se realizó entre el 5 y el 6 de noviembre, dice que además está integrado por más de 14 países, ¿no? Bien digo. Runa Sur es un espacio de articulación de los pueblos para los pueblos. El espacio debe promover la vida y el respeto de los derechos de la madre tierra. Los firmantes del documento se comprometen a acompañar los procesos de cambios emprendidos en los países y a impulsar procesos de asambleas constituyentes en los otros países, fortalecer los procesos de la identidad de los pueblos y respeto de la pluriculturalidad, crear una red de comunicación de Runa Sur y realizar campañas comunicacionales permanentes contra la doctrina Monroe y sus consecuencias nefastas sobre nuestros pueblos. Yo te había dejado pendiente la pregunta sobre Argentina plurinacional, si se podría, y bueno, sobre el tema de la doctrina Monroe, aunque de alguna manera la fue aclarando Evo. también preguntarte sobre los presos políticos que continúan en nuestra América Latina. Bien, bueno, vieron que cuando dije que Evo es vertical, es, nada, una pieza antológica la que hice, no sé, son tres, cuatro minutos que podríamos escuchar todos los días, ¿no? Cuando dice, bueno, acá somos antiimperialistas, por favor, que vengan todos los antemperialistas, y el que no antemperialistas, bueno, que se retire, este, yo creo que ahí está dando una definición de la unidad con contenido, ¿no? Que tantas veces en la Argentina se reclama, bueno, es eso, una unidad con principios y sin vacilaciones. En primer lugar, la doctrina Monroe puede engañar, porque dice América para los americanos, y como todos nos podemos sentir americanos, alguien puede creer que es América para todos. No, Monroe está diciendo que solo son americanos los del norte, ellos, y está proclamando la doctrina de la nación elegida por Dios. Es así, ¿no? Es decir, los que se liberan de Estados Unidos consideran que son ellos el pueblo elegido, incluso, bueno, después aparecen las iglesias que se inventan, pero tiene un profundo contenido religioso toda la doctrina política norteamericana de ser ellos justamente la nación elegida por Dios para ordenar América y que nosotros somos un patio, un barrio o lo que sea, ¿no? Desde esa mirada es que se convoca el año que viene a repudiar los 200 años de esa doctrina que está totalmente vigente e incluso se puede mirar el resultado de las elecciones del Estado Unido. Gane uno, gane otro, todos piensan lo mismo sobre nosotros, que somos seres inferiores a los cuales hay que robarles los medios naturales. Nosotros reivindicamos que en América Latina siga habiendo varios miles de presos políticos, en primer lugar en los propios Estados Unidos de América. No solo hay presos políticos capturados por el imperio y llevados allí como Alex Sapp, Simón Trinidad u otros, hay 150 militantes populares norteamericanos encerrados por razones políticas en condiciones brutales. Le quiero contar en un minuto que nuestro hermano Gustavo Gallardo, presidente de la Fundación Lazo de Unidad de Colombia, pudo ingresar a la cárcel de más extrema seguridad de Estados Unidos donde está encerrado Simón Trinidad, un dirigente de la insurrección colombiana, hace años en un pozo aislado, solo, pudo conversar seis horas el primer día y cinco horas el segundo con Simón que por supuesto les manda a todas y todos un gran abrazo. Hay presos políticos en México, hay presos políticos en Colombia que hay todavía prisioneros de la ex FARC, hay prisioneros del LLN, hay prisioneros sociales, muchísimos, las cuentas en Chile no son fáciles de hacer pero prácticamente no se liberó a nadie, más, anteayer Boric dijo que el movimiento mapuche es fascista en una vuelta de tuerca inesperada para este señor y por supuesto en la Argentina hay 18 presos políticos, 20, 22 según como hagamos la cuenta, ¿no? Entonces, la realidad de los presos políticos es una contante en América Latina y yo creo que siempre sirve para poner en discusión el laufer, la guerra jurídica, la guerra de quinta generación y es un signo de dignidad, ¿no? Un movimiento popular debe defender siempre a sus presos en todas las condiciones, ¿no? Mandarle un saludo desde acá a Víctor Polay que hace 23 años está encerrado en los sótanos de la Marina en la base naval del Callao en Perú, mandarle un abrazo a Mauricio Hernández en Chile que fue extraditado desde Brasil años y años y bueno, los compañeros Simón, Alex, Milagro, Jorge Glass y todos, ¿no? Para nosotros no hay presos políticos de primera o de segunda y creo yo que esa fue una cuestión que discutimos bastante en la Runa Sur y creo que en la línea impirado o creo me siento absolutamente identificado con el pensamiento de Evo en que lo que hay que construir son valores de dignidad en el movimiento popular. Hoy por hoy el Runa Sur no creo que pueda convocar una huelga general en América pero va a marcar un camino de construcción como dice Evo de autonomía de antiimperialismo de anticapitalismo de distinguir mira la Runa Sur sería exactamente lo contrario de lo que se hizo durante el siglo pasado con los movimientos que se consideraban subordinados a la Unión Soviética al campo socialista y practicaban la razón de Estado. Vamos a apostar. La razón de Estado es un valor de las monarquías absolutas que se trasladó al movimiento socialista por el cual uno debe defender lo que hace un gobierno electo por el pueblo no importa lo que haga. Exactamente vamos a apostar por eso José. Si tenemos que criticar al gobierno de lucho lo criticaremos en una perspectiva de fortalecerlo para luchar en el imperio. Así es y vamos a estar muy atentos también y vamos a ver si trabajamos por la plurinacionalidad también en nuestro país. José Schulman ha sido un placer charlar con vos en este sábado 12 de noviembre un noviembre también que trae muchas novedades y muchas un Estado bastante movido por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias por comunicarte con Aligar Mi Amor el abrazo de siempre te queremos lo sabes bien Aspiramos a que Argentina sea plurinacional como el movimiento de mujeres también sea ya está haciendo un gran trabajo y es una decisión a pesar de las fragmentaciones yo creo que las mujeres hemos tomado este esto realmente esta cuestión política y la llevamos adelante así que esperemos que la Argentina que el Estado y todos tomemos esta misma decisión. Muchísimas gracias. A ustedes las quiero mucho chau. José Schulman integrante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política.